Hola a todos, aquí BakingMercenery con un nuevo capítulo de las Van Wars. Continuamos donde lo habíamos dejado, y vamos a hacer la misión número 16, y nos enfrentamos otra vez a Drake. Sí, ha sido difícil ella. Ok, 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 ok. Bueno, nos están empezando a resuelar cosillas, pero por ahora no tenemos muy claro por dónde van los tiros. No sé a quién cogerme... Es que... no sé a quién cogerme porque en la batalla final según a quién elijas... Bueno, en la batalla final manejarás a varios oficiales en jefe y dependerá de cómo lo hayas elegido en las otras misiones de la campaña. Entonces, intento hacerlo de manera equilibrada para que en la batalla final pueda manejar a Andy, pueda manejar a Grit y pueda manejar a Drake. Pero no me acuerdo muy bien cómo se hacía, así que estoy indeciso. A ver, ¿seguimos esta ruta, esta o esta? Vamos a manejar a Samir, ¿te ves? Misión 16. Choque naval. Veamos. Te copiamos. Que bien. Si, me he dado cuenta. Que cara dura. Bueno. A ver... Aquí lo que haremos será desembarcar por aquí y nos abriremos camino. O incluso por aquí también. Pero es que por aquí... mejor aquí. Enchega un segundo a los que nos ponemos como a la mesa. Lo que la diferencia esonar a todos los que nos ponemos como un enemigo. Si, si, tienes un enemigo. ¿Qué pasa con el enemigo es el enemigo es el enemigo? ¿No? Ya, que me es el enemigo. ¡Vamos Abre. ¿En el enemigo? Me refiero a los enemigos. ¡Vamos a pilares! ¡Evemos a five, chico, chico! ¡Vamos a matar! ¡En el enemigo, chico, chico! ¡O no! Tengo que ser mejor. ¡No! Vale, vamos a ver Vale, ahí veo un carguero Vale, voy a eliminarlo Bueno, va a por los cargueros, cosa lógica Pero nosotros también iremos a por sus cargueros Y ojalá tu vida te pase Eso sería ya demasiado ¡Hasta luego! Yo creo que Dex solo tenía un carguero Así que no creo que ahora intente invadir la isla ¡No rato! ¡No rato! ¡No rato! Bueno, vamos a ver. Me da mucho coraje cuando él ataca a mi crucero. Es que lo ataca como si nada. Debía haber puesto el crucero en la playa. ¿Verdad? Vamos a ver si lo podemos hundir antes de que nos hundan a nosotros. A ver si tenemos esa suerte. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, era lógico y previsible este final para el crucero. Bueno, han golpeado muy duro. Muy duro. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... No siento tanque. No, al final vamos a conseguir esta península pero nos está costando sangre, sudor y lágrimas. Sobre todo lágrimas. Bueno. ¿Qué? Estuve a recuperarte. Ufff... Bueno, ya los mares son nuestros. Otra vez el tsunami, uff. Cohetes. ¡Malditos cohetes! ¡Malditos cohetes! ¡Malditos cohetes! ¡Malditos cohetes! ¡Malditos cohetes! ¡Malditos! ¡Malditos cohetes! ¡Malditos cohetes! ¡Malditos! ¡Malditos cohetes! 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 que ya es lo que le ha hecho el bosque aquí ya está bien victoria vamos yo creo que ya sólo quedan los cohetes no puede quedarle más unidades bueno las malas conquistaremos el cuartel general no fuego destruir a esos malditos cohetes destruidlos destruidlos quiero que ardan que ardan bueno aunque eran unidades pero nosotros vamos a ocupar el cuartel general no 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 vamos a buscar a los cohetes a artillería ya no se lo que era este sitio parece que ya no les quedan más unidades bien, por fin vale, no se oye nada de fondo el submarino ha hecho aguas tu sacrificio no será en vano submarino fuego venga, muerte a la artillería muerte ah, lo que quiera es eso, vale victoria si, de alguna forma he ganado bueno, no ha estado mal la batalla pensaba que iba a hacer un fracaso y bueno lo vamos a ir dejando por aquí y continuaremos en el siguiente capítulo hasta luego chau 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 chau